Solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en A-D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Damos flow Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari